Música Un nuevo día nos invita a trascinar Tu experiencia es más allá de que el mar Un nuevo día, otro cuento pa' contar La vida pasa y ya no te va a esperar Que no te entiendes a esperar El tiempo guarda y no te va a avisar Que no te entiendes a esperar Ya es hora de reaccionar Y no, no te daré he dicho que es una explicación Hoy es el futuro y el futuro es hoy Y no, no te daré he dicho que es una explicación No, no, no Música 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 Música